Buenas tardes amigos, qué placer estar con ustedes de vuelta para hablar de todo lo que ha pasado durante el fin de semana en el mundo del deporte. Y ante todas las cosas, posiciones definidas en el béisbol norteamericano. El equipo de los Medias Blancas de Chicago ganó su división, Milwaukee por igual. También Tampa en la liga americana. Tampa, Medias Blancas, Houston y en este caso batallando Boston y Yankees. En el día de ayer los Yankees ganaron por segunda ocasión y esto colocó al equipo de los Yankees en el primer comodín con un partido por encima de Boston. Boston en el segundo. Esto indica que si terminara hoy la temporada, ellos dos estuvieran jugando un partido decisivo. Toronto está a un solo juego del equipo de Boston en esa batalla por el comodín y a dos de los Yankees. O sea que todavía esos pocos partidos que restan, aproximadamente siete, ocho, algunos conjuntos, todavía tienen un valor extraordinario. Hablando de este béisbol de liga grande, Tampa ganó por segundo año consecutivo su división y por cuarta ocasión en la historia. En la pelota dominicana, los gigantes del Cibaba anunciaron hoy dos contrataciones conocidas, Anthony Carter y Andy Rienzo. Los equipos dominicanos están tirados a la calle ofreciendo detalles de quiénes serán sus refuerzos. En la mayoría de los casos, repeticiones. Bueno, Matt Tovereco también estará con el equipo de las Estrellas Orientales. En lo que tiene que ver con la batalla en la vía nacional, los bravos de Atlanta, Filadelfia, dos y medio. Y en lo que tiene que ver con el comodín, Doyer y San Luis. Ahora, San Luis le sacó seis partidos a Cincinnati. Los cardenales en busca de esa posición de comodín frente a Doyer o San Francisco, que están batallando por la división oeste. Luis Hamilton ganó en Rusia y asumió el liderato del campeonato de Fórmula 1. Verstappen salió último y llegó segundo. Un carrerón donde la lluvia y las estrategias de Mercedes Benz colocaron de vuelta a Hamilton en la primera casilla. Cien triunfos, único en la historia, con cien victorias en este tipo de situaciones. Sí, un carrerón, un carrerón, un carrerón feliz. Vamos a brindar por la vida de Roland Fermin. Ya Rony me dijo que todo lo gustó el coro y que por mi casa se afinó, juegale. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños pequeño, cumpleaños feliz. Rony Fermín está de cumpleaños, Rony. Esto me fue el Damiel Sinzano con Castro. Déjenme agradecer el detalle como siempre de nuestra gente de Yoli Globos que le matan estos globos con mucho cariño y hoy damos gracias a Dios por su vida, por todo lo que de usted hemos aprendido y por ser parte tan importante de la mejor forma de decir buen provecho. Y agradecerle el vino a Doña Chea, de vino Doña Chea. Salud, Rony. Por la vida de Rony. Salud. ¿Qué dice Rony? ¿Qué dice Rony? Seisciento y su pato. Seisciento y su pato. ¡Ey! ¡Nos fuimos! ¡Bye, bye! ¡Nos fuimos! 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 ¡Nos fuimos!